... Bueno, y hemos llegado ahorita al barrio La Aurora, a la casa del señor José Luis Galé, que precisamente en honor a él es que se está realizando este magno evento. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, pues aquí trabajando como siempre, aquí jugando con los totumos. Bueno, yo me voy a sentar al lado suyo aquí en una banquita súper chévere, esto me recuerda mejor dicho a la niñez, ¿no? Cuando uno, estos eran los bancos que uno llevaba al colegio, ¿no? Ay, que hasta son hasta cómodos, son deliciosos. Bueno, José Luis, cuénteme qué está haciendo. Pues aquí estoy haciendo, abriendo este totumos para hacer unas totumitas, será para tomarme un café de leche. Las losas están como muy costosas. Bueno, ¿de dónde, don José Luis, nació como esa inspiración de comenzar a trabajar el totumo? Porque veo que hace cosas magníficas. Esto nació del campo, que yo trabajaba en el campo y veía los totumos, y entonces con esas cáscaras, las cáscaras del totumo las coge uno para el servicio, para uno agarrar agua, para uno tomarse la sopa, para muchas cosas, hasta para medicina sirve el totumo. ¿Pero para qué cosa medicina sirve el totumo? Porque es muy importante que las personas sepan. El totumo viene uno y lo parte hacia arriba, parte hacia arriba y le saca una parte de la tripa y le echa leche y le echa un pedazo de panel y eso lo pone a hirvir como si fuera la olla. Sí. Lo pone a hirvir y le echa esa agua cuando uno le está cayendo esa gripa así. Se la bebe uno esa leche y es muy bueno. ¿Podemos abrir un poco para mostrarle? Me parece importante mostrarle a los televidentes exactamente, mirar lo que el totumo tiene dentro. Para poder trabajar el totumo, lo primero que hay que hacer es sacarle la parte de dentro. Las tripas que le llaman. Sí, la tripa. Ok. Entonces. Aquí estamos haciendo esto. Bueno, pero mientras esto pasa, don José Luis, cuénteme una cosa. Usted ha hecho cosas realmente hermosas que he escuchado también, que se ha mostrado a nivel internacional. Sí, yo he hecho muchas cositas del totumo. Lo que es la vajilla. Sí. Es muy natural. Y eso ha traspasado fronteras. Sí, ¿hacia dónde le hemos llevado esta artesanía? Estas artesanías, más que todo, se han ido afuera de Colombia, después de Colombia, en muchas partes de Europa, en los países de Egipto, España, Inglaterra, toda esa parte. Bueno, ¿y cómo hace alguien en estos momentos que estamos viendo, estas artesanías tan hermosas que usted hace, cómo hacen ellos para adquirirlas? ¿Hay de alguna manera que se pueda llamar o se pueda contactar? Sí, principalmente se contactan con cualquiera de los artesanos que hay aquí en Galera. ¿Pero a usted básicamente? Sí, conmigo principalmente se pueden. Bueno, vamos a levantarnos un poco, don José Luis, venga y miramos. Levántese por favor y nos acompaña acá, para seguir mirando el trabajo que usted está haciendo, que me parece magnífico realmente y lo felicito. Aquí nos estamos colocando las abarcas, a tres puntadas, ¿no? Venga, que me acompañen a mí por ahí. En el andar de la vida. En el andar de la vida. Bueno, muestre, vamos hacia acá. Ah, bueno, es importante, es importante, vamos hacia allá, señor José Luis, por favor. Es importante, pues ahora sí ya tenemos aquí el totumo partido. Este es el totumo, vamos a hacerle un primer plano, por favor. ¿Esta acá? Este es el totumo y esta es la tripa del totumo. Sí. Vamos a sacarla para mostrar un poco cuál es el proceso que usted hace. Bueno, mi proceso es raspar, la idea es raspar este totum. Sí. Limpio. Dejarlo bien, esto se mete a la gasea, uno es posible, si le busca color, lo quiero poner negro. Sí. Esto lo meto a la fogata, lo meto a la candela, lo quemo. Sí. Para buscarle este colorcito. Este que tenemos acá. Este que tenemos aquí, que este es un escudo que estoy fabricando aquí. Este es el escudo, miremos. El escudo de Colombia que lo quieren transformar. Sí. De aquí está el Goros Ríos, para ponerle el sombrero indiano. Y del canal de Panamá, ponerle las islas de San Andrés. Ok. ¿Esto es algún pedido o es algo que usted no hació hacer? No, esto sí es pedido, que me lo pidieron así de la misma gobernación de Sucre. Y me hicieron ese pedido, que yo como les hago el escudo, lo estuve haciendo con Jómez el escudo. Sí. Pero entonces el gobernador me dijo que se lo hiciera, pero con el sombrero indiano y la isla de San Andrés. Bueno, José Luis, muchísimo. Y como para mí es muy fácil de hacer esos dibujitos, pues, me quedó así la idea. Le cuento que los felicito realmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros quedamos aquí. Yo quiero probar definitivamente un tinto en estos pocillitos. Y bueno, por supuesto, tienen que venir a la casa de José Luis y comprar sus artesanías. Comprando más artesanías, se toman un tinto, se toman hasta 10. Hasta un traguito también de ron, ni es que se lo meten con los mismos pocillitos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros seguimos aquí, por supuesto, en contacto con ustedes. Gracias.